Vamos, nos tomamos un poco de agua y empezamos Ah, importante, recuerda Tomar mucha agua cuando te levantes Porque tu cuerpo ha estado mucho tiempo sin tomar agua Unos 7 o 8 horas, yo no Yo llevamos 5 o 6 horas, no más tiempo de El café pues más adelantito, vamos a hacer un poco de ejercicio Casi las 6, ya las 6 empezamos a leer La única sustancia que tomo El único estuprofaciente Café, no tomo alcohol No fumo Ningún vicio malo, solamente el café Me tomo 3 al día, miren, café negro Usted no fume No beba alcohol No se meta en tonterías raras Manténgase alineado todo el tiempo Respete, sea usted mismo Y a Dios Dios quiere que tú estés sano Que tú estés bien Que tú estés como Dios manda Por eso debes respetarte Debes convertirte en la persona Que tanto Admira y respeta Y eso tiene que ser Tú Tú, 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 tú Nadie más Respetarte y quererte Amarte lo más que tú puedas Campeón Empezamos a leer Un poquito Puede ser Un poco de push-up Ok 10 y ya Vamos Voy a hacer más Para no tomar mucho tiempo Ya estamos ready Empecemos El poder de la resiliencia Dice La resiliencia es la cualidad Invaluable Que nos permite enfrentar Los desafíos Y adversidades de la vida Con fortaleza y determinación Es la capacidad de recuperarse De las dificultades A darse A los cambios Y seguir adelante Con optimismo Y esperanza A lo largo de nuestras vidas Inevitablemente Nos enfrentamos A momentos difíciles Y situaciones estresantes Que ponen a prueba Nuestra capacidad Para superar obstáculos Y perseverar Una de las características Más importantes De la resiliencia Es la capacidad De mantener Una actitud positiva Frente a la adversidad A la adversidad Dice Además La resiliencia Nos ayuda a desarrollar Habilidades De afrontamiento afectiva Para hacer frente Al estrés Y a la presión Uy Que bueno O sea También te ayuda Al tema del estrés Muy bien Nos permite mantener La calma En situaciones difíciles Encontrar soluciones Creativas A Los problemas Y buscar apoyo Cuando lo necesitamos La capacidad De adaptarse A los cambios Y seguir Adelante A pesar De las dificultades Es esencial Para superar Los desafíos Y alcanzar El éxito A largo plazo Uy Que buena Esa palabra Me gusta Ese tipo De Lo importante Que es campeones Tener buena resiliencia Es importante Para nosotros Superar cualquier Problema que tengamos Dice Otra característica Clave De la resiliencia Es la capacidad De mantener Las relaciones Saludables Y solidaria Con los demás Las conexiones Sociales Son una Una fuente Importante De apoyo Emocional Y una ayuda Durante tiempos Difíciles Si Hay que tener Sus amigos Hay que tener Su amiguito Por ahí Amistades Personas que realmente Nos apoyen Cuando Pues cuando estemos mal Y que nos sentamos Raros ¿Verdad? Aunque yo siempre Que tengo un problema Siempre acudo a libros Siempre acudo a Audios Es decir Por eso tengo mi librería Aquí Además Yo tengo Me hice una inspección Y me hizo Miren Yo tengo un libro Se llama Que es la El tema de Miren Este es un libro De coaching De coaching Que yo Me hago Pregunta A mí mismo Por ejemplo Miren Por ejemplo ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué quiero hacer Con mi vida De aquí en adelante? ¿Qué estoy haciendo Para lograrlo? ¿Dónde estoy Ahora? ¿Y por qué Estoy aquí? ¿Qué he hecho A llegar hasta aquí? ¿Estoy contento Donde estoy? ¿Cómo Quiero vivir En los próximos Tres meses Seis meses Un año Etcétera? ¿Cómo está mi salud Y cómo puedo mejorar En los próximos años? ¿Estoy feliz Con las personas Que me rodean? ¿Qué tipo de personas Quiero atraer a mi vida? ¿Cuáles son Mis metas y objetivos A medio, a largo Y a corto plazo? ¿A qué países Me gustaría viajar? ¿Y qué acción Puedo tomar Hoy mismo Para empezar Lo antes posible? Vale Campeones Pedro Escucha Mi querido amigo Si deseas Obtener este manual Mira ¿Vale? Que yo he Que yo he preparado Hace ya Bueno, que preparé Hace ya Un año y pico Atrás ¿Vale? El libro de coaching Si te interesa Mi querido rey Dímelo Denny Me interesa Mi papito Me interesa Y yo te lo puedo facilitar Solamente a ti Que tú eres seguidor Oficial de este canal Desde hace tiempo ¿Vale? Y yo sé que tú Estás recomendando Este canal A muchas personas Y eso yo lo siento ¿Eh? Yo lo siento Ya sé que es un canal Pequeño Pero no pasa De 2.500 personas Pero Este es el canal De autoayuda Saben que la autoayuda Es operación personal No todo Nos gusta verlo Hay muchas personas Ahí fuera Que lo que buscan Es diversión Lo que buscan Es entretenimiento En general Buscan Estupefacientes Tonterías Sin embargo Bueno Saben que yo tengo Otros canales Donde hablo de Política Y tonterías así Y esos canales Están creciendo Muchísimo Bueno Que pasan De 15.000 personas Cada uno O sea que Imagínate Bueno Sigamos campeones Ya saben Chicos Es un adelanto Que les doy Es un regalito Que les doy ¿Vale? Dice En resumen La resiliencia No ¿Dónde me quedé? Bueno En resumen La resiliencia Es una Es una Es una Cualidad fundamental Y nos ayuda A enfrentar Los desafíos Y adversidades De la vida Con fortaleza Y determinación Nos permite Mantener Una actitud Mental positiva Frente a La adversidad Desarrollar Habilidades Efectivas De afrontamiento En mantener Relaciones Saludables Y solidarias Con los demás Al cultivar La resiliencia En nuestras vidas Podemos superar Los obstáculos Y alcanzar Nuestro máximo Potencial Jolín Eso se lo Es que todo Se trata de De ser Resiliente Es importantísimo Campeones Si tiramos La toalla Desde que tenemos El primer problema Nos hemos jodido Hay que empezar Campeones A ser un poquito Mucho más Resiliente Es decir A cultivar Ese don Ese poder De resistir De ir hacia adelante Bueno Sigamos Dice El crecimiento Personal Es un viaje Continuo No Yo me he terminado La resiliente Disculpen ustedes Señores Que me he liado Un poquito Hoy Bueno Entramos Al siguiente tema Que es un tema Bastante interesante Queridos amigos Dice El poder El no El camino Del crecimiento Personal Ese es el siguiente tema Que vamos a ver hoy La resiliencia La resiliente La vemos Ya la habíamos tocado Anteriormente Pero Resulta que Que tenía dos textos Casi parecidos Y quise incluirlo todo Vamos a probar Dice así El poder de la gratitud No Que gratitud Ni gratitud Por favor Es de la No El camino Del crecimiento Personal Vamos a entrar Dinaver Dice El crecimiento Personal Es un viaje Continuo Escucha esto El crecimiento Personal Es un viaje Continuo De auto Autodescribimiento Aprendizaje Desarrollo Es el proceso De convertirse En la mejor versión De uno mismo Y alcanzar Todo nuestro potencial A lo largo De nuestras vidas Tenemos la oportunidad De crecer Y evolucionar En todas las áreas Incluyendo Nuestra mentalidad Mentalidad Relaciones Y bienestar Emocional Una de las claves Del crecimiento Personal Es la autoconciencia Conocernos A nosotros mismos Nuestras fortalezas De habilidades Valores Y creencias Es esencial Y fundamental Para identificar Áreas De mejorar De mejorar Y establecer Metas Significativas La autoconciencia Nos permite Comprender Nuestras Nuestras motivaciones Comportamiento Y patrones De pensamientos Lo que nos brinda La oportunidad De hacer cambios Positivos En nuestras vidas Guau Que bonito Ese tema ¿Verdad? Vale Dice Además El crecimiento Además El crecimiento Personal Implica El desarrollo De habilidades Y competencias Que nos ayuden A avanzar Nuestros objetivos Y cumplir Nuestras Nuestras aspiraciones Esto puede Incluir Desarrollo De habilidades De comunicación Efectiva Resolución De problemas Toma de decisiones Gestión De tiempo Manejo Del estrés Y manejo De las emociones Es decir Es decir Crecimiento Personal Campeón Tiene que ver Todo con Como le dije El manejo De las emociones El manejo De De los problemas Gestión Del tiempo Bueno Gestión del tiempo Gestión de emociones Gestión de problemas Y manejo Del estrés Son cuatro cositas Que esto Nos ayuda A mejorar Al adquirir Al adquirir Estas habilidades Podemos mejorar Nuestra capacidad Para navegar Por la vida Con confianza Y éxito Wow Importante Ya sabes Cuatro cosas Habilidades Mejorar Nuestra comunicación Resolución Del problema Toma de decisiones Gestión De tiempo Manejo Del estrés Y otras cosas Más Importante Esta parte Dice Otro aspecto Importante Del crecimiento Personal Es el Cultivo De relaciones Saludables Y significativa Con los demás Bueno Siempre Les ha hablado Campeones Lo importante Que tener Un entorno Sano Un entorno Seguro Un entorno Que nos Impulse A seguir adelante No a tirar Hacia atrás Yo siempre he dicho Esto Y yo quiero que Usted Por favor Si quiere Con ese dato Si tú no estás Creciendo Estás decreciendo O estás estancado En otras palabras Tenemos que Tener mucho cuidado Con nuestro entorno Así ya sabes Cuando tú no estás Creciendo Es por dos cosas Uno es Tu entorno Te está Estancando Es decir Te estás dejando Llevar de tu entorno Y tu entorno No es simplemente Las personas Que están A tu Alrededor Tu entorno Puede ser Lo que te rodea Por ejemplo Si tú tienes Digamos Tu habitación Llena de juegos Por ejemplo Vamos a mostrar un poco Si yo tuviese La habitación Llena de juegos Lleno de Caritatura La cara La cara La cara De artistas Caritaturas O si Si La foto De artistas De reggaetonero De cosas así Pues me va a dar ganas De escuchar cosas De reggaetón Cosas de música Cosas así Así que ¿Qué me va a aportar La música? Pues quizá nada ¿No? Sin embargo Tengo esta habitación Llena de fotos De diferentes paisajes Con el objetivo De inspirarme Y eso me hace pensar Reflexionar Mejorar en a mí mismo Todos los días Usted ve ¿No? Animales De todo tipo Estoy O sea Estoy rodeado De cosas positivas Cosas buenas Que es lo más importante Que tenemos que hacer ¿Te gusta? ¿El HP lo uniste? ¿Eh? Vale Vale Ya saben Que el entorno No es simplemente Son tus amistades No solamente Son tus amigos No es Es todo Si El entorno puede ser Tanto lo que escucha En la tele Lo que escucha En la radio El periódico que lees Lo que escucha En el bar Donde vas a tomarte café Todo eso Es entorno Todo aquello Que a ti No te deje crecer Evolucionar Que no te permite Mejorar todos los días Mándalo al carajo Bien Bueno Ya hemos hecho Todo esto Ya Bueno Bueno Ya te dije a ti O dice Otro aspecto importante Del crecimiento personal Es el cultivo De relaciones saludables Y significativas Con los demás Las conexiones sociales Son fundamentales Para nuestro bienestar Emocional Y nuestra Y felicidad Si es importante Para mí no lo es tanto Yo siempre La felicidad Busco dentro No afuera Al invertir En nuestras relaciones Y cultivar Conexiones positivas Con los demás Podemos experimentar Un mayor sentido De pertenencia Y apoyo En nuestras vidas Yo no quiero que Yo no quiero ser Pertenecido Escucha esto Yo no quiero ser Pertenecido Ni tampoco Quiero Quiero que nadie Que me pertenezca No quiero ser Pertenecido Ni Pertenecer a alguien No errores Yo no quiero ser Pertenecido Ni que nadie Ni yo Pertenecer a alguien Así de fácil O Ni que nadie Me pertenezca Así de fácil En resumen El crecimiento personal Es un viaje Emocionante Y enriquecedor Que nos Que nos lleva A convertir A convertir En una mejor versión De nosotros mismos Al cultivar La autoconciencia Desarrollar habilidades Y competencias Y nutrir Relaciones saludables Podemos alcanzar Nuestro máximo potencial Y vivir una vida Plena Significativa Hasta aquí Llegó esto campeones No voy a leer más Ya saben que El objetivo De esta clase Que estamos viendo Por matutina De 5 de la mañana 6 y así Es Enseñaros algo Al enseñaros algo positivo Yo desarrollarme En mi tema De lectura Frente a una cámara Que lo estoy haciendo Ahora mismito Ser edición O sea Aquí no se edita nada Y te das cuenta Que digo Palabras Que quizá Que Pues que Repito ¿No? Pero bueno Es parte de la Clase de hoy Gracias Vamos a entrar Al siguiente tema Que ahora es Vamos ahora A correr un poco Gracias Eso De hacer un poco ejercicio 6 y 22 de la mañana Vamos ahora A hacer un poco ejercicio Las 6 y 23 de la mañana Venía Dios es bonito Dios es amor De momento Vamos a mirar Lo que es el Miren señores Su regalito Aquí lo tenéis Está en la descripción Del libro Del video Donde dice Tu regalo Dale un click Y te lo lees En línea O simplemente Lo descargas Y lo tienes ahí Ya saben Yo siempre regalo Siempre estoy dando Always and Always giving Señores Y no sé Miren Yo estaba pensando Subir videos De idiomas A este canal Porque es que Veo que el tema De la superación personal Autoayuda Del crecimiento En mano En general Como que La gente No les gusta Muchos temas Es una pena De que no les guste Entonces Estoy teniendo Muy poca reproducción Así que yo Voy a empezar A subir unos videos De inglés Para que el canal Crezca mucho más rápido Y así yo Pues Recaudar algo ¿Verdad? Para yo seguir Comprando mis cositas Por ejemplo Miren Esa pisada La compré hace poco Compré esto Esas cositas Están acá Miren Compré Instante Que está ahí Miren De Ikea Y Este fue otro regalito Que me hice esta semana Miren Para cantar karaoke Esta le compré Esta le compré Esta de altavoz Miren que bonita Esos regalitos Que me han hecho Gracias al poder De la superación Es decir De estar Comprado con ustedes Pues he podido Comprarme esto Nos vamos Campeones Reyes Hacer un poco De el sí Sí Oh Campeones No se olviden Que para ser feliz Hay que mover el cuerpo Hay que comer sano Hay que tener amigos saludables No gente tóxica a tu lado Debes ser una persona auténtica Sé tú Mire yo Cuando estoy leyendo Yo De verdad No es algo que me agrada mucho Pero tengo que hacer Porque me siento que Tengo que adaptarme A un papel Tengo que adaptarme A un contenido Pero bueno Campeones Es lo que hay Hay que hacer el punto 165 días Sí Sí Súperate 365 días Campeón Súperate todos los días Súperate Ah Ah Empezamos Te advierto Te advierto Mira Eh Solamente voy a grabar Un pedacito ¿Vale? Un poquito solamente Es para que vea Que lo que yo digo Es lo que hago ¿Vale? Lo que yo digo Es lo que hago Hago lo que digo Y digo lo que hago Así de fácil Así de sencillo No simplemente Se queden palabras Y bla 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 Así es campeones Ya estamos de pie Bendito sea Dios Gracias a Dios Por este majestuoso día Que hoy nos está dando Me siento feliz Me siento contento Me siento con energía Me siento con motivación Me siento como un campeón Les quiero mucho campeones Y recuerden Lo que te propones Tú lo puedes tener No te canses Levantate Porque en la vida Solo hay que tener fe Ya está Chao